Felizmente hay millones de mujeres que no dependen en absoluto de mí, felizmente, felizmente no dependen ni de boicotearme, ni de garantizarle al personaje impresentable de mala fama que me afane discursos, ni de garantizarle lo mismo a otros personajes, ni de garantizar el éxito del Pepo, ni de garantizar el éxito de Otavis, si es que consideran éxito esas cosas. Felizmente no hay millones de mujeres que dependan de mí ni de plagiarme conjuntamente con sectores antinómicos, aunque lo hacen, no se sabe por qué, porque no dependen de mí. Felizmente ellas acceden a lo más excelso de la cultura y de la profundidad en términos políticos y en todos los términos estéticos, discursivos, y claramente tienen mucho más para dar que todo lo que me robaron durante más de diez años, por eso es que continúan en la misma situación de dependencia. Y ahora dependen de toda esa runfla de personajes y patotas que pusieron alrededor mío durante década y pico, porque parece que tienen un pacto eterno de corrupción en mi contra. Felizmente hoy en día cuando decimos que las mujeres están liberadas y son libres, hablamos de un montón de esclavas de personajes que nunca las amaron, que nunca las cuidaron y que nunca las quisieron, pero con los cuales hacen negocios económicos bastante interesantes y negocios políticos bastante interesantes. Tan interesantes son que de todo lo que prometieron jamás cumplieron nada. Y el motivo por el cual no cumplen nada es bastante simple. Un descubrimiento atroz seguido de otro alentó, pese al shock, mi audaz perseverancia de continuar investigando la relevancia de los hallazgos. Me dieron la razón. Los errores involuntarios son aquellos que cometen quienes tienen por principio uno o más objetivos que no pueden confesar públicamente sin ser condenados y que cada vez que el momento crucial llega se confirma que dichos objetivos son la única finalidad y no lo que prometen y defraudan una y otra vez cuando prometen a voluntades que necesitan sumar y o manipular para lograr sus objetivos y estos errores es así, una y otra vez los expongo porque siempre los continuarán causando siempre daños irreparables. Siempre los continuarán cometiendo. Felizmente no dependen de mí. Así que que sigan en el camino de los éxitos. La felicidad.